Guayaquil, Guayaquil personas con discapacidad que han sido movilizadas para la evacuación Dios permita que como seres humanos todos los que estemos en esta mesa estemos preparados siempre para poder acudir a las emergencias que se produzcan ante eventos que ya hace pocos años se convirtió en tragedia nacional ese es el trabajo de esta mesa el estar todos los días atentos en prevención en participación ciudadana para que la sorpresa natural no sea sorpresa para nosotros Soñemos en grande Guayaquil